La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones en esta Eucaristía. Las intenciones de quienes vienen a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén a rezar, de quienes estamos acá en esta celebración. También las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio. Y hoy vamos a pedir, de manera especial, por el eterno descanso del Padre Stephen Carney, al cumplir cuatro años de su fallecimiento, pedimos a Dios que le conceda la paz y la alegría del cielo, que su testimonio de vida siga dando abundantes frutos acá en medio de nosotros. También pedimos por el alma de José Elías Romero, a nueve meses de su fallecimiento, pedimos a Dios que le conceda la paz, el perdón de los pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quien la ha perdido, orienta hacia ti nuestros corazones y enciéndelos en el fuego de tu espíritu, para que permanezcamos firmes en la fe y seamos diligentes en el amor fraterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Es un fuego que arranca llamaradas, sacude mi desierto y me invita a caminar. Es un fuego que arranca llamaradas, sacude mi desierto y me invita a caminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y tela finas, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos. El Evangelio que hemos compartido en esta Eucaristía nos da una invitación a que en este tiempo cuaresmal nosotros busquemos, preparemos las ganancias del Reino Eterno, ganar el Reino de los Cielos, prepararnos para ese Reino Futuro. Como dice el Evangelio, como muestra el Evangelio, en este relato de aquel rico y de Lázaro, pareciera que si procuramos principalmente en este tiempo tener los bienes terrenales, pasajeros, en el Reino, tal vez nos vamos a aprovechar de lo más divino, de la alegría del cielo. En cambio, Lázaro, pobre, que recibió tantos males, como dice Abraham, fue premiado con la alegría del Reino. Entonces, a nosotros, en este tiempo cuaresmal, que es tiempo de reflexión, tiempo de prepararnos, nos coloca también en una situación de pensar qué estamos preparando para nuestra vida futura, qué estamos preparando para el encuentro con Dios, para ese encuentro que todos anhelamos, también como cristianos. Es nuestra meta, encontrarnos en el Reino de los Cielos, con Dios, cara a cara, que por nuestras obras seamos juzgados, por nuestras obras seamos premiados, que nos conceda Dios la gracia del Reino de los Cielos. Y para ello, entonces, debemos hacer de nuestra vida un acercamiento especial, profundo, sincero, continuo, perseverante ante Dios, como hemos escuchado en el Salmo primero, de aquel hombre que busca la dicha confiando en Dios, o como nos ha recordado el profeta Jeremías, de aquel que ha buscado estar junto al Señor, como un árbol plantado junto al agua, bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua. Así pues debe ser nuestra vida cristiana con esta imagen de ese árbol junto al agua que hunde en las corrientes sus raíces, que cuando llegue el calor no las sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. Así debe ser nuestra vida cristiana, junto a ese río, que es Jesús, que es nuestro Dios, que alimenta nuestra alma, que nos da fortaleza. Si llega el calor o llega la tormenta, no nos afecta porque vivimos ante la presencia del Señor. Si llega la epidemia, la pandemia, no nos afecta porque vivimos ante la presencia del Señor. Si llegan nuestros problemas, tristezas, enfermedades, vivimos junto al Señor como un árbol plantado en el río. Y esto además nos asegura que estamos buscando vivir también la alegría del cielo. No estamos colocando nuestra confianza en ningún otro hombre, en ninguna otra ideología. Jeremías también nos recuerda allí, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nosotros debemos confiar plenamente en nuestro Dios, como nos recuerda Jeremías. Nuestra confianza está en el Señor, de que colocamos allí nuestras raíces. La raíz es nuestra fe. La raíz es la esperanza que tenemos en esa vida futura, de vivirla junto al Señor. Nuestra raíz, esa que nos mantiene firmes también en la vida cristiana, es la caridad. El encuentro fraterno, la ayuda a nuestros hermanos. Entonces pensemos en estas tres raíces que deben fortalecer, fortalecernos a nosotros como árbol plantado junto a Jesús, junto al río, de gracia, de bendición. La fe, la esperanza y la caridad. No confiando en ningún otro hombre, no confiando en ideologías. Que vamos a tener tentaciones. Seguramente el mismo Jeremías nos dice, el corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. Imagínense, Jeremías no se lo recuerda. Y nosotros bien sabemos que es así. Cuando se nos presentan criterios mundanos, nos vamos a través de esos criterios. Aunque sea una felicidad pasajera, no la alegría espiritual, la alegría verdadera que encontramos en Jesús. Por eso busquemos la felicidad, nuestra paz en Dios en todo momento. Busquemos al Señor en nuestra oración, en nuestra vida sacramental, sobre todo en esas tres raíces que mencionábamos. En la fe, fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra esperanza siempre en el Señor, confiando plenamente en Él, no dudando de Él y también expresada a través de la caridad. Eso nos va a mantener como un árbol plantado junto al río, donde florecerá nuestra vida, florecerá nuestra alma ante los ojos del Señor. Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, dice el Señor, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Pues que nuestros frutos sean gracias a esas acciones que nosotros queremos hacer para permanecer junto al Señor, buscando incluso allí la verdadera felicidad. En el Salmo hemos dicho, dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios, ni anda en malos pasos. Hoy en día debemos hacer el examen de conciencia, en qué pasos andamos nosotros, o cuáles son los criterios que guían nuestra vida. Si son los criterios mundanos, los criterios pasajeros, lo que nos dice el mundo de hoy, o los criterios del reino de los cielos, los criterios del Evangelio, el de la paz, el de la reconciliación, el del amor. Busquemos al Señor, permanezcamos junto a Él, porque allí vamos a encontrar la verdadera felicidad, la verdadera alegría. Como hemos dicho en el Salmo primero, dichoso el que confía en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este tiempo de conversión, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por todos los hombres, y digámosle confiadamente, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma, bendiga la penitencia de su Iglesia, y la proteja de los ataques del enemigo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que se apiade de todos los hombres, y les conceda el arrepentimiento, a cuantos viven apartados del bien, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que socorra a cuantos padecen hambre, inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas, y multiplique los frutos de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que cuantos en este tiempo de Cuaresma buscamos sinceramente a Dios, recibamos la plenitud de su perdón, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu, para que cuantos con amor observamos de las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, hoy quedan sobre este altar, nuestras vidas, oh Señor, Dios Todopoderoso y el amor, Dios Todopoderoso y el amor, que en su mensaje escuchó, para conservar tu amor, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó, escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, oren hermanos para que este sacrificio mío, y de ustedes sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso. Por este sacrificio eucarístico, santifica Señor nuestras privaciones cuaresmales, para que a las prácticas externas, corresponda una verdadera conversión interior, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Amén. El Señor esté con ustedes, y con nuestro espíritu, levantemos el corazón, y con nuestro espíritu, y con nuestro espíritu, demos gracias al Señor nuestro Dios, y con nuestro espíritu, y con nuestro espíritu, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal, refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas, por Cristo nuestro Señor, por Él, los ángeles y arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria, unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, sana, que nos está en el cielo, y la tierra, de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven el Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos, de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección, por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado, danos, 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 danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí al recibirte en comunión. Gracias. Y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde paz. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde paz. Es un deleite para mí al recibirte en comunión. Y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí, para mí. Y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde paz. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde paz. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde paz. 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 Y aumente por nuestras buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a la Virgen María por nuestras intenciones, las que hemos presentado en esta Eucaristía. De manera especial por la salud de nuestros hermanos enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. y en paz. Gracias, Padre. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar, Tómalo en tus brazos guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, Hazme transparente, lléname de paz Madre, 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 Madre Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén